Ok, ¿estás listo? Muy listo Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas Amigos, el día de hoy estoy muy emocionado porque aquí al lado de mí está nada más y nada menos que Pablo Pablo fue maestro mío de Contabilidad y Finanzas en prepa Sí es Hace como 7 años, no, 8 años 8, unos 8 años Pablo, para que sepan, es rockstar, es empresario, es ingeniero, es creador de software, es padre, es hijo, es hermano, es amigo, es panameño, es mexicano, vato Eres Batman No, no Es millonario No, tampoco No, eres todo No, no ¿Estás nervioso o no? Un poquito, pero creo que me acostumbraré ahorita mientras avancemos ¿Es la primera vez que lo haces? Es la primera vez que lo hago Muy bien Y a ver qué sale De aquel, además es que sí, de aquel estaría harto Bueno, y el día de hoy, dije, este era muy chido hacer el tag del maestro de prepa Donde vamos a responder algunas preguntas de lo que pasó ese semestre, hace 7 años Cuando Pablo era maestro mío de Contabilidad y Finanzas Entonces, pues, a empezar ¿Beto era buen estudiante? Cumplía Beto cumplía O sea, no era malo, pero cumplía Es que hay que definir buen estudiante Si decimos que es un buen alumno Y es de buenas calificaciones Pues no, Beto no era tan buen alumno Pero ahí estaba Cumplía Cumplía Participaba ¿Beto era el más guapo del salón? Hijo, yo no puedo decir eso Lo único que les voy a decir es que el más guapo del salón era Pablo O sea, no era ningún estudiante Ya le va esta historia Pablo, en ese entonces, tenía una banda Y tuvimos una tocada juntos Pablo fue de que, pues hay que hacer una tocada juntos Tu banda, mi banda y así Maestro, alumno Fue la única tocada en la que fueron muchas chavas de la prepa Y no fue por ninguna otra banda más que porque querían ver al maestro cantar Entonces Fue una buena época, Beto Sí, cierto ¿Cuántas veces se quedó Beto dormido en clase? Uy, yo creo que no tantas Pero actuaba como si estuviera dormido O sea Sí, nada Tenía los ojos abiertos pero no sabía dónde estaba Es que la clase de 7 y media es para despertarte Yo ahorita lo pienso, no sé cómo me despertaba Pero llegaba Había unos que no llegaban Ah, sí O sea, tú llegabas ahí Me dormía O sea, ¿no te quedabas dormido? Llegaba y me sentaba por la esquina Con paredo, así como avión, con paredo, ¿verdad? Porque era la esquinita ¿Era Beto tu alumno favorito? Como maestro No hay favorito No puedes tener favorito Es una política de los maestros Hay como dos partes La parte de clases y la parte de cuates En la clase trataba yo de ser muy equitativo con todos Pero afuera sí, pues éramos buenos cuates Platicábamos de todo Nos gustaban las mismas cosas Los mismos jóvenes nos gustaban Entonces podíamos tener una conversación muy de cuates Yo creo que a lo mejor Yo no era tu alumno favorito Pero tú sí eras mi maestro No tenía más que puras maestras No, saludos a la maestra Marta ¿Qué te enseñó Beto a ti? Tú me enseñaste muchas cosas de contabilidad Y mis finanzas ahora son gracias a ti Pero ¿qué te enseñé yo? ¿Qué te enseñó el alumno Beto? Yo creo que es muy transparente La transparencia de Beto Tu esencia era lo que salía Y la perseverancia Yo me acuerdo que hasta tuvimos pláticas de lo que querías hacer Y no cualquiera Cambia rumbos así tan fácil ¿Qué piensas de los videos de Beto? Yo sí llevo una historia ahí viendo los videos de Beto Le confesé que no soy tan ¿De mis videos? Sí No todos No todos No sé si este lo voy a ver Pero veía más los de antes Como empezaste Con la música Con la batería Y eso sí me gustaba mucho Me gusta lo que hace Lo que más me gusta es que Lo hace con ganas Y mucho trabajo Y yo soy fan de Pablo Y mi papá es todavía fan mayor Me parece que Si vas a tener un amigo en la vida Que tu amigo sea Pablo Y tú pégate a él Entonces a ver ¿Cuál fue la mejor y la peor calificación Que sacó Beto en la clase? No, no No Hace mucho pero A lo mejor no te acuerdas Pero yo me acuerdo O sea en la contabilidad El problema de eso Es que si tienes un número mal Todo sale mal Entonces hubo un examen Que así saqué como 10 Así de 100 Saqué 10 Fue porque Pues yo no sabía bien Qué rollo ahí Entonces pues sí Ahí me di cuenta Que aunque fuéramos amigos Pues la clase La clase Creo que Obviamente pasé Pero Así Setentón Setentón Puede ser Puede ser Tú sí ponías como dinámicas así ¿No? ¿Cómo? De que de hacer algo Para andar juntos Sí, sí, sí A veces sí No era ir a la tocada Mientras vayas a la tocada De Pablo Y pagues tus copas ¿Beto era bully en clase? No No, nada Cero Lo bulleábamos Yo era el bulleado No, no, no Es cierto Ni bully ni bulleado Era un tipo Que la llevaba bien con todos No, pues es que también Era Beto de 18 19 años A las 7 y media No sabía nada En la vida Pero bueno Además te conocí No nada más a esa hora Sino a nivel prepa Y no era ni bully Ni bulleado Ni uno de los dos ¿Pensaste alguna vez Que Beto fuera a tener Un millón de suscriptores En YouTube? La neta no La neta no Dijiste bueno Pues igual hay unos 10 No, no me lo esperaba Describe al Beto De prepa En 3 palabras Si quieres yo empiezo Una cosa Era que como que Tú cambiaste mucho El estereotipo de maestro Fue como Oye Hay maestros Que pueden ser buena onda Que te pueden enseñar Y que además Para mí siempre Ha sido muy importante Que un maestro Influya en la vida Y tú has sido De los pocos maestros Que han influido en mi vida Súper relajado Pero responsable La tercera Este pues Pues no sé Pensaste en al menos una O la de un poco rato Pero Yo creo que Era un tipo simple No necesitaba Ni lujos Ni cosas materiales La pasaba bien En donde sea Eso es admirable Tener esa capacidad De pasarla bien Donde sea Tú sí sabes Tú sí sabes Por eso estás aquí Y por eso No está el maestro de física Que me tronó ¿Te copiaste en algún examen? Beto ¿Tú crees que me había copiado? Si te hubiera visto copiando Te ponía cero Yo nunca lo vi copiando No lo dudo Porque era Todos siempre pasan Los problemas Pero te digo algo Me copian muchos Pero no No con Pablo Pues bueno Esto fue todo por hoy Esperamos que les haya gustado Muchísimo este video Ya nada más para terminar esto La verdad que Pablo Fuera de que fue mi maestro Se convirtió en mi amigo Yo realmente A él siempre he dicho Que lo admiro bien cañón Porque al principio Le decía broma De que es todo Pero sí es todo Él desde que lo conozco Ha tenido muchos negocios Que ha emprendido Y ha aprendido bastante Yo a Pablo siempre Lo he considerado como Un buen amigo ¿Quieres decir algo? No pues muchas gracias Por invitarme Beto Es un buen chavo Yo lo conozco Desde hace tiempo Y lo que hace Y lo que dice Es honesto Sincero Yo digo que En los comentarios Escriban si Pablo Debería hacer Un canal de YouTube Yo digo que Dependiendo A ver que dice la raza Si llegan Millón de comida Sí Lo que sí quiero Es etiquetar A ver a YouTubers Para que Vayan con su maestro de prepa O su maestro de carrera O su maestro primario Con cualquier maestro Que hayan tenido una buena relación Y graben el tag Del maestro Quiero etiquetar a Ben Shorts Alex Trechi Y quiero etiquetar a Juka Si hay otro YouTuber Por ahí Que fue Al uno de Pablo Si hay otro Reto Y pues Es todo Gracias Gracias Beto Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!